Me encuentro aquí en el mercado de San Paulo, en una de las zonas donde generalmente a la hora del mediodía o generalmente a la hora de la mañana y la tarde, mucha población viene aquí. ¿Saben por qué? Porque tratan ellos de venir a comer. Ahora la preocupación es, ¿será posible que la carne va a desaparecer de los platos del hondureño? ¿Será posible que no vamos a tener la oportunidad ya de comer con estos incrementos que se han dado? Vamos a hablar con don Juan Ramón, que está aquí conmigo ya en este momento, principalmente para poder hablar si se van a tomar determinaciones como la de incrementar el plato de comida, don Juan, porque subió la carne, la carne de res, la carne de cerdo. ¿Será que los hondureños vamos a tener la opción de comer papas, de comer una ensalada, de comer más arroz? Eso lo va a decir don Juan en este momento. ¿Qué tal don Juan? Buen día. Hemos llegado hasta su cocina, por favor. Ya incrementó la carne de res, la carne de cerdo, la única opción que teníamos los hondureños para comer. Muy buenos días, don Juan. Buen día. Ahorita en estos días ha incrementado el precio de la carne, pero nosotros mantenemos los precios, igual que las comidas que no son, en realidad almuerzos, la gente se aboca más ahora a baleadas y a, digamos, a panqueques. O sea que la población, al momento que viene a almorzar, que viene a desayunar acá, ya le dice, cuando usted le dice que hay carne de res o carne de lo otro, ya la gente dice, mejor deme una baleada o deme espagueti. ¿Esa es la opción que está teniendo la población? Así es, busca los precios menores, que una burra o un almuerzo, debido a que se ha incrementado el precio de la carne.